Vive Cartagena es la campaña que llevará la ciudad a la vitrina turística más importante del país y América Latina, Anato 2024 en Bogotá. En la edición 43 de este evento, Cartagena buscará atraer un tipo especial de visitantes. Desde la vitrina turística Anato en Bogotá, a partir del 28 de febrero hasta el 1 de marzo, estaremos en este espacio de suma relevancia a nivel de turismo sostenible. En esta ocasión la alcaldía ha querido apostarle al turismo cultural y al turismo religioso. Con su oferta cultural, artística, sonora, religiosa y gastronómica, el stand de Cartagena promete ser un espacio cautivador y funcional. Allí los asistentes podrán sumergirse en la riqueza turística de la heroica. Tendremos más de 30 empresarios y gremios participando dentro del stand de Cartagena. Tendremos de la mano del IPCC grandes activaciones, muestras de oficio, artistas cartageneros, artistas no solamente musicales, también artistas plásticos y grandes anuncios de Cartagena como destino turístico. Además, se presentará la propuesta para la temporada de Semana Santa, orientada a posicionar a la ciudad como un destino religioso. Una de las apuestas más importantes también es poder declarar a Cartagena como destino religioso. En el marco de esta gran apuesta iremos con música coral, con participación de nuestra arquidiócesis y desde apuestas importantes a nivel turísticas y culturales para el fortalecimiento de nuestros destinos. En alianza con todas estas entidades lo que buscamos es catalizar y dinamizar la economía local y regional. Con la expectativa de superar los 40.000 visitantes, Anato abrirá este miércoles 28 de febrero y será una oportunidad invaluable para consolidar el posicionamiento de Cartagena y generar nuevos negocios en la industria turística.